¡Hola, hola! Yo soy Ana de Wondershare Filmora y hoy vengo con un nuevo reto para toda la comunidad con unos premios que están a todo dar. Nos hemos puesto la meta de que esta comunidad sea grande, grande, para que miles de creadores como tú puedan seguir mejorando sus habilidades de edición y puedan acceder a los recursos que ofrecemos aquí. Por eso necesitamos que invites a tus amigos apasionados por la edición a que se suscriban al canal y así lograr esta meta juntos. ¿Y qué ganas tú? Para motivarte a echarnos una mano en esta tarea, hemos preparado unos premios bien atractivos. ¡Escucha bien! Si para el 15 de noviembre llegamos a 600.000 suscriptores, sortearemos 10 suscripciones anuales de Filmstock Plan Premium para que tengas acceso a todos los packs de la tienda por un año, 10 licencias anuales de Filmora 10 para que edites a gusto y un especial en vivo conmigo para que finalmente nos conozcamos. Adicionalmente, si para el 30 de noviembre llegamos a 610.000 suscriptores, también sortearemos 300 dólares para que puedas comprarte el equipo que necesitas para filmar o editar tus videos. ¿Cómo participar? Paso 1. Invita a tus amigos a suscribirse y que mencione tu canal en la sección de comentarios de este video. Por ejemplo, vine por arroba Raúl RD. Paso 2. Contesta esta pregunta en los comentarios. ¿Por qué recomendarías a tus amigos suscribirse a este canal? Paso 3. Dale like al video para que YouTube lo comparta con más personas. Por último, recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho y comparte este video en todas las redes sociales que tengas. Tienes hasta el 30 de noviembre del 2021 para participar. Los ganadores serán elegidos al azar y serán revelados alrededor del 7 de diciembre del 2021. Más detalles de las reglas del concurso en la descripción. Espero que se animen a participar porque pronto quiero hablar en vivo con todos. Te leo ahora mismo y mientras, sigue creando.